Y esta noche pues estamos dedicando todo el programa a los logros más importantes del deporte nacional. Estamos hablando específicamente de cuando en el 2012 Erick Barrondo gana pues esa medalla de plata en las Olimpiadas de Londres. Les preguntaba yo caballeros antes de irnos a la pausa, lo importante que es esa conexión entre un entrenador y el atleta. Eso se dio de manera perfecta, creo yo, entre Erick Barrondo y Rigoberto Medina. ¿Ustedes cómo ven ese punto Luis Pedro? Sí, yo creo que al final termina siendo siempre importante como lo mencionaba el Flaco en el bloque anterior, la influencia que pueda tener pues un entrenador con su pupilo, en este caso el marchista, que era Erick Barrondo para poder crear la disciplina de trabajo, para poder crear el entrenamiento, para poder llevar el cuerpo a un punto donde pueda competir a nivel internacional y por supuesto poder mantener ese ritmo de competencia, porque como te lo mencionaba, antes de medalla en los Juegos Olímpicos ya había conseguido cosas importantes, Erick Barrondo llega al pico en el 2012, pero luego de eso Erick continúa consiguiendo cosas importantes, me refiero en el 2014, se termina llevando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Veracruz, en la misma disciplina, en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015, 20 kilómetros de marcha, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, de Managua en el 2017, medalla de oro en la misma categoría, entonces me parece que poder mantener también esa constancia y ese ritmo, como lo logró hacer por ejemplo después de haber conseguido la medalla en los Juegos Olímpicos, obviamente no llegó otra vez a ganar una medalla en Río, pero mantener por lo menos esa constancia y conseguir resultados a los niveles regionales, es lo que me parece también influye mucho la persona de un buen coach o de un buen entrenador que lo pueda llevar. Walter ya lo decía Luis Pedro, logró cosas importantes, obviamente durante el momento que conquista La Plata, después pero antes también, yo escuché en su momento al entrenador decir que Erick había mejorado, su especialidad fue uno de los 20 kilómetros, pero él tenía una de las mejores marcas a nivel mundial en 50 kilómetros, esto estamos hablando de un compromiso y de un clic, si ustedes lo quieren ver así entre Erick y su entrenador. Sí, por supuesto, de hecho, Sandy, yo creo que siempre si algo caracterizó a esa delegación de marcha que participó en los Juegos Olímpicos de Londres, fue la unión que tuvieron con su técnico, con su entrenador, en este caso con el cubano Rigoberto Medina, porque uno siempre veía y escuchaba a Erick Barrondo, pues agradecer el trabajo que hacía Rigoberto con ellos y con ese equipo de marcha, y no solamente con Erick, sino además con los demás atletas, porque recordemos que ese equipo, pues estaba integrado con marchistas para los 50 kilómetros, para los 20 kilómetros, habían femeninos y masculinos, pero terminó siendo Erick el ganador de esa preciada de plata, pero sí, si algo caracterizó a ese grupo, pues justamente la unión que tenían y la afinidad sobre todo que se manejaba entre el atleta y el entrenador. Sí, Flaco, yo lo decía en el primer blog, la primera participación de Guatemala en busca de conquistar algo como lo que logra Erick fue en Helsinki, en 1952. ¿Usted cree realmente que vamos a tener que esperar otra vez tanto para vivir algo así, o cree que Guatemala pueda la fuente de algo? Yo lo veo más cerca del lado femenino, aunque también hay algunos marchistas en el masculino, el sobrino, no sé si es el sobrino o primo de Erick, que también va por buen camino, pero lo veo un poquito más lejano de lo que está logrando Mirna Ortiz. Yo creo que hay una muy buena preparación, ¿crees que en marcha se pueda lograr alguna medalla nuevamente? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay una base muy fuerte, este cubano creo que le vino a dejar una muy buena enseñanza a nuestro deporte, específicamente en marcha. Yo no sé, yo no sé qué tanto mérito le dan ustedes a esta medalla que gana Erick en Juegos Olímpicos al técnico, porque muchas veces decimos, bueno, 50 a 50, yo creo que este cubano para mí tiene mucho mérito, en lo que, no solamente en lo que hizo en ese entonces con Erick, sino que con la base que él dejó con el trabajo físico, con el trabajo mental, porque de ahí parte muchas veces el triunfo de un atleta, el trabajo que mentalmente haga un técnico, ¿ya? Yo creo ahorita, en este momento, yo lo veo un poquito más cerca, un triunfo de parte del marchista femenino que el masculino. Muy bien, flaquita.